Estamos entregándolo la última semana de agosto para cumplir un compromiso que tiene el Gobernador con los diputados en su casa. Sería un panorama generalizado de todo lo que estamos realizando de estas obras más emblemáticas, pero tenemos obras en todo el Estado, tenemos aulas, tenemos obras de agua potable, tenemos canchas deportivas, tenemos parques importantes.